La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS de México presentó la Escuela Regional de Regulación Sanitaria durante el Congreso Internacional Viva Habana 2024, iniciativa que representa un ejemplo de integración en la región de las Américas. La escuela es un esfuerzo articulado con la Unión Europea, UE, la Organización Panamericana de la Salud y el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos de la República de Cuba, proyecto del que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA hace parte con el fin de fortalecer las capacidades regulatorias en la región de las Américas. En el GTT Orinoquía en Villavicencio, el INVIMA y la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar Alimentos para Aprender UAPA lanzaron el curso Normatividad Sanitaria del Programa de Alimentación Escolar PAE, una propuesta para el fortalecimiento en el cumplimiento de requisitos de calidad en los alimentos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios en el país. El INVIMA rinde cuentas el 10 de mayo a las 9 de la mañana. Los invitamos a consultar el informe de gestión en www.invima.gov.co y a formular sus preguntas en los posts de las redes sociales e institucionales. INVIMA en 60. INVIMA